Y luego, ¿te gusta mucho la astrología? Me gusta, sí, soy un poco mística. ¿Ah, sí? Tengo cosas, tengo conexiones. Mira, me pasa una cosa desde aquí, entre tú y yo, una cosa desde que soy pequeña, que el número 14 se me aparece siempre. Y sobre todo en épocas importantes. Pero en plan, voy a un hotel y me toca la habitación 14, voy... No sé, ahora hice una prueba hace poco de una cosa que me importaba mucho y volviendo, 14 es por todos lados. Y yo, no sé, es como, lo siento como miguitas de pan que me va dejando la vida como diciendo, por aquí es el camino. O sea, que si ves algo con un 14 y vas al bingo... ¿Qué día se estrena la serie, eh? ¿Eh? El 14. ¿Eh? Yo os digo otra cosa. Élite empecé a grabar el 14 de enero. Hola. Es fuerte, ¿eh? Yo os digo otra cosa. A ver. Georgina Amorós tiene 14 letras. ¿Ah, sí? ¡Hala! No le he escuchado nunca. Claro, cuéntate. ¿En serio? Claro. Y con los dedos de las manos y los dedos de los pies. Irla Amorós, 14. ¡Guau! Eso no lo había pensado. No lo habías pensado. Pues yo lo primero que he hecho ha sido empezar a contar mentalmente y he empezado a contar fatal hasta que he conseguido contarlas todas. ¡Qué guapo! Es que sí me acompaña, pero me gusta. O sea, te da suerte. Me da suerte, me da como intuición, ¿sabes? ¿Y tú crees en los osóscopos? Sí, creo. ¿Sí crees? O sea, pero nivel de... Yo soy incompatible con pistis. A ver, no tanto, porque no conozco tanto, pero tengo una amiga que es un poco bruja y a ella siempre le pregunto un poco cosas. ¿Sabes? En plan, un ritual para fin de año. Yo, descendente tal, esta persona es de... no sé, un sobrino que acaba de nacer. Mi sobrino ha nacido este día a esta hora. ¿Qué tal? Sí. Y me saca cosas. ¿Y amarres has hecho? ¿Y qué? Amarres. Amarres. No, eso no. Eso todavía no. Yo quiero cosas positivas. Yo energía positiva, ¿sabes? Como buena vibración. ¿Están hablando las hormigas desde debajo de la mesa? Perdón, perdón. ¿Por qué es de una revolución? Hablar sin mirar. Hola. Y perdón, es que me ha interesado el tema. Bueno, pues ahora... Que nunca me pierda esperanza gracia a ver qué dicen. Hola. Hola. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Cuéntame. ¿Hay algo que te preocupa? ¿Te inquieta? ¿Te perturba? ¿Qué quieres saber? Buenísimo. ¿Tú qué horóscopo eres? Yo soy Tauro. Oh, oh. Oh, los peores. ¿Tauro con quién se lleva mal? ¿Con todos? No, no se lleva mal con nadie. Yo sé con... O sea, bueno, soy muy tierra. Entonces, con los signos tierra, bien. Pablo, ¿tú qué eres? No tengo ni idea de qué es tierra. Yo soy virgo, pero no sé qué será. Oh, qué desastre. ¿Tomos tierra? No, no eres tierra, pero nos llevamos bien. ¿Guay? Yo con los virgo, buena energía. Ya está, hecho. Yo veo un virgo y le doy mil pavos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!